Vindioe Romantiqueo Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarla Pero no sé si estás sola No funcionan los consejos Nada llena ese vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no la olvido A la noche la lloro Y no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo... ¿Cómo dice mujer? Dice... Dice... A los musicólogos Díselo 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 Quiero llamarla, pero no sé si estás sola No funcionan los consejos, nada llenes de vacío Y ya que yo no me atrevo, tú le tienes que decir Que todavía no la olvido, toda la noche la lloro Y no sé cómo estar sola, si me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta por si vuelve a dominar Dile que era mi todo y que siga siendo así Díselo, 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 díselo Díselo, díselo el mambo otra vez a Shawnee Dile que es Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver Romantiqueo, rocío, muchacha ¡Súper, blabby! ¡Hey, hey! ¡Ay, Dios! ¡Es una buena! ¡Hey! ¡Te le gusta a Bianca, Polonia! ¡Mía, Bianca! ¡Vamos a comerciante! ¡Vamos! 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 ¡We're ready! ¡Aquí está! ¡Vamos! Gracias por ver el video.